Hola muchachos, muy buenas tardes, un saludo desde la Universidad de Navajo hasta donde se encuentren. Vamos a tener un pequeño video para que ustedes puedan mirar cómo accesar a la tienda y ver si están dados de alta, número uno, número dos, para que ustedes puedan dar de alta a clientes y puedan usarla, pero para estas dos cosas primero tienen que registrarse en la tienda para que de esa manera ustedes puedan entrar al sistema y mirar si están registrados y de esa manera poder registrar a sus clientes y hacer compras por ellos o decirle a sus clientes cómo usar la tienda. Muy bien, vamos a ponerle aquí en el buscador el link que se les ha compartido varias veces. HTTPS diagonal a dos puntos, perdón, antes son dos puntos, diagonal, diagonal, store.unap.edu.mx. Hasta allí es donde vamos a escribir nuestro link, nos va a redireccionar a lo que es la página de la tienda. Primero lo que tenemos que hacer es registrarnos si usted no está registrado. Aquí está la interfaz, vamos a registrarse, le damos clic allí en registrarse, va a cargar en título. ¿Qué le pongo en título? Si yo soy ingeniero, licenciado, doctor, abogado, estudiante. Si yo soy estudiante le pongo estudiante, estudiante, vamos a ponerle enfermería, enfermería, listo. Mi nombre, le ponen el de ustedes, no le van a poner el mío. Ok, le ponen su nombre, su apellido y el correo electrónico. En este caso vamos a poner el correo electrónico institucional. Si ustedes no lo usan o está inactivo, pongan el que estén usando. Vamos a ponerle aquí el institucional. Le ponemos todo completo, es importante ya que el sistema detecta si no es correcto el correo. Muy bien. El teléfono, aquí en teléfono y móvil van a poner lo mismo. Tienen que llenar los dos campos, entonces ponemos 55. El de ustedes, ¿verdad? Yo voy a poner aquí el mío. La contraseña. Yo voy a poner la contraseña de mi correo. Ustedes pueden poner cualquier contraseña que ustedes gusten que guarde el sistema. Bueno, voy a poner aquí mi contraseña. Muy bien. Confirmamos la contraseña. Estamos de acuerdo con los términos y condiciones. Vamos a suscribirnos a la lista de correos. Le damos en registrarnos y nosotros podemos ser usuarios de la tienda ya en este momento. ¿Por qué ser un usuario registrado? Porque allí puedo elegirme para beneficiarme o la persona que entra a la compra a la tienda se tiene que registrar para poder beneficiar a ustedes. Muy bien. Entramos. Aquí están las barras, colecciones, libros, capacitaciones y artículos rebajados. Vamos aquí a hogar y familia. Vamos a hacer la compra de un libro para checar si estamos dados de alta en el sistema como estudiantes. Muy bien. Ya que estamos aquí en los libros. Le dimos colecciones, hogar y familia. Nos va a desplazar. Esperamos a que cargue el internet. Le damos a añadir a la cesta. Quiero cómo alcanzar la dicha en el matrimonio. Le damos en pago seguro. Una vez le damos a pago seguro le damos descripción. Vamos a ir pedido libro. Libro, familia. Listo. Esa es la descripción de mi pedido. Título. Cómo le ponemos el título de libro. Alcanzar la dicha en el matrimonio. Listo. Aquí el nombre ya aparece por default. Ya si ustedes es el nombre de su cliente, pues aquí lo corrigen. Van a corregir si su cliente es María Hortencia. Salgado. Aquí ustedes lo ponen y lo cambian. El nombre de la compañía, por si quiero facturar o no, pues el nombre de la persona. Y si es una compañía en la que la vendieron, pues le ponen aquí reciclados. Si es que fue una compañía. Reciclados. Este. Jorgito. O Coca-Cola FEMSA, por ejemplo. Y si es una persona en particular, pues le ponemos. Le vendimos al enfermero Daniel. Ese es el nombre de la compañía. La dirección vamos a entregar en Avenida Hidalgo. Avenida Hidalgo. Avenida Hidalgo. Muy bien. Y 16 de septiembre. Porque resulta que yo le vendí a este enfermero por medio de las redes sociales y él se encuentra viviendo en la ciudad de Apisaco. Así es que hasta allá va a ir mi pedido en México, en el estado de Tlaxcala. Muy bien. Seleccionamos aquí. Y el código postal. Vamos a ver. 90300 es el código postal de allá. Ya tenemos dirección de facturación. Si no queremos dirección de facturación, pues se la quitamos. Pero es importante que la pongamos por cualquier cosa. Le damos en Guardar. Ya que está guardado esto, nos va a aparecer aquí los datos del pedido. La dirección de facturación. Si nos equivocamos, aquí la podemos editar. Le una vez que le damos aquí en Pago Seguro. Aquí nos va a aparecer un recuadro. Aplicar apoyo. ¿Lo miraron? Aquí Aplicar apoyo. Entonces le damos allí Aplicar apoyo y buscamos al alumno al que vamos a beneficiar. El enfermero Daniel quiere beneficiar. Ahora vamos a buscar Oscar Uriarte. Vamos a ver aquí. Oscar. Ustedes aquí, antes de ponerlo, pueden mirar que aquí ya está toda la lista. Búsquense en esta lista. Aquí está toda la lista. Búsquense en la lista. Si no aparecen, contáctense con su servidor. Mándenme su nombre completo, su número de matrícula y la carrera que estudia. Si usted no está haciendo todavía, es emprendedor, póngale emprendedor. Aquí están todos. Aquí están todos. Entonces yo voy a buscar a Oscar Uriarte. Puedo buscarlo desde la barra o en la lista. Oscar. Vamos a ponerlo. Aquí está Oscar Daniel Uriarte Salazar. Le damos en Aplicar apoyo y automáticamente va a lanzar un recuadrito. Aquí están los datos del pedido nuevamente para confirmar. Y aquí vamos a seleccionar la paquetería. La paquetería por defecto es Correos de México, pero pueden usar más paqueterías. Ahorita el sistema solo está arrojando una, pero normalmente arroja como seis o siete paqueterías más. Yo voy a escoger Correos de México porque es la más económica que a mí me conviene. Entonces le damos en Pago Seguro. Si no queremos hacer la compra, en Vaciar Cesta, Pago Seguro. Y seguimos adelante. Vamos a recibir este recuadro de acá. Es como el cliente va a poder pagar sus 488.34 pesos. Es en Scotiabank. Por clave interbancaria aquí está. Aquí está la cuenta. Y si quieren pagar por OXXO, aquí está el número de tarjeta. Si en el OXXO por la referencia del pago lo ponga el cliente. ¿Por qué? Porque gracias a este código nosotros aquí vamos a identificar de qué alumno es el pedido para nosotros acreditárselo a su cuenta. ¿Ok? Y pues eso es todo. Nosotros aquí en el sistema nos va a aparecer también esto. Y vamos a mandar ya a la paquetería. La embarcamos. Y eso es todo, muchachos. Pues les deseamos una excelente campaña. Recuerden que si el desafío es grande es porque el milagro que Dios hará por ustedes es aún más. Saludos y bendiciones.